Lo que han hecho toda la mañana ahí las pobres, han dejado sus quehaceres para venir a atenderme. Pero nada, ya ven ustedes que ahora se me puede ver el peinado bien. Bueno, ven como animal va mejorando, pero muchísimo. Mi amiga Patricia, de aquí de San Sebastián, dice que se debe mucho a los cuidados de Julia. Porque Julia, además de quererle, porque hay que ver cómo le quiere, es que le adora. Pero además de quererle tanto, 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 es muy buen médico. Y digo, ¿y tú por qué lo sabes? Pues, dice, hombre, porque era muy pobre cuando hizo la carrera de medicina. Y cuando no se tiene dinero, parece que la gente se esfuerza mucho más. En eso tiene razón Patricia, ¿verdad que sí? Sí, sí, seguro que sí. Porque la chica como quería situarse, pues, a la no perdía curso. Digo yo que no los perdería, porque yo ya la he conocido siendo médico. Bueno, le faltaban algunas asignaturas, pero vamos. Y entonces, claro, se aplican mucho más que cuando se tiene todo y todo te lo regalan. Y dices, va, pues si pierde un año de universidad no importa, porque mi padre tiene dinero y me lo paga. No, no, esta ha sido muy aplicada, pero que muy aplicada. Y dice mi amigo Alex, que ahora vive en Valencia y es el hijo de mi amiga Conchita de la Torre y vive tan feliz con su perro Jasper. Dice mi amigo Alex que si Aníbal ya se quiere ir solo a su apartamento de la playa es porque está muy bien. Claro, eso sí. Y que si está muy bien pronto empezará a indagar sobre el asunto de la droga y tal. Y que entonces se va a aclarar todo. Y le digo yo, por favor, Alex, que no, que no, que no se aclare tan pronto, que entonces se nos acaba la serie. ¿Y qué quieres? ¿Que conozcamos a otros personajes enseguida y a la sufrir con otros? No, no. Déjanos sufrir por los mismos un poquito de tiempo más. Porque si no, no sé qué vamos a hacer. ¿Verdad que no? Yo creo que tiene que durar más y que tardará muchísimo tiempo en aclarar la historia. Porque si no, vaya papelita que tenemos. Y mi amigo Abelardo dice que vaya mala suerte que tiene Elianora. Eli para los amigos. Porque cada vez que intenta acercarse a Tito, zas, zapatazo que se lleva porque allí está Emperatriz Gabriela. Y es que la verdad, está loquito Tito por ella, vaya beso que le dio el otro día. A ella le quedó un poco perpleja, se quedó así. Pero claro, mi amiga Clarina y mi prima de Oviedo dicen que ella también está loquita por él y que eso tiene que decantarse en cualquier momento. Y que dentro de nada ella se va a descubrir todo. Otras que quieren descubrir todo enseguida, Dios mío, se nos va a acabar la serie corriendo. Bueno, los dejo porque ya han pasado los dos minutos y me están haciendo mis compañeros así, me están haciendo, venga, venga, que termine, que termine. Ya termino, hombre, ya termino. Ala, hasta mañana. ¿Se habrán dado cuenta de nuestra fuga? ¿Qué pasa? ¿Tú también tienes hambre? Checo, la aventura es la aventura. ¿Te acuerdas de lo bien que cocina mamá? ¿Qué hay de cena mamá? Caldo Estar Lux, todo en casa, sabe mejor. Dedicación, experiencia, las cosas como se deben hacer, con todo su sabor, como el tomate frito Solís. Tomate frito Solís, el sabor de la experiencia. Oye, mira, Colacao te ofrece estas dos sudaderas con el COVID y el logotipo de la Olimpiada del 92. Guau, guapas, ¿no? Mamá nos ha dado una a cada uno. Y cree que así la gente sabrá quién es Miguel y quién es Javier. ¡Miguel, ya voy! Mira en los envases de Colacao y consigue tu sudadera. ¡Hay tallas para todos! Colacao, alimento olímpico. Colacao, alimento olímpico, está siempre a su lado con energía y sabor. Y ahora ofreciéndole la Dama de Rosa. ¡Gracias por ver el video!